Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario Luigi y compañeros en el tiempo y estamos en el desierto cactus, ahí cerca de una tubería, ya que ahí fue donde acabo de salir de la parte subterránea, es como el atajo, por así decirlo y ahora vamos a regresar a las tuberías, apuesto que no se han respawneado, así que eso es bueno vamos con la bola dúo, vamos a ver si podemos pasar por acá con la bola dúo y así es y invocamos a los bebés, invocamos a los bebés y ahora sí, vamos a ir a lo que toca podría ir a comprar objetos, pero no quiero, ahí también podría haber guardado y empezado por aquí pero tampoco quería porque quería explorar más esta zona y ahora sí, vaya eso promete ser un camino bastante largo y presiento que vamos a necesitar la ayuda de los bebés como dije antes, los bobón vasos suelen ser los bobón vasos suelen ser eráticos ups, me equivoqué botón bueno, empezamos equivocándome de botón esta vez, si no me voy a equivocar de botón voy a poner atención ups ah como que empezamos con el pie izquierdo contraataque cuando mira por el otro lado ataca al cuando salta ataca en línea recta, cuando mira hacia el otro lado ataca como cruzado bueno, hora de toma maa a y y y a Un sobreviviente Ese si me lo cargo así De esa manera Y ganamos Un chompolcillo Por la medalla Hemos gastado muchos Pokéchons Debido a mis manqueadas Como que los enemigos Nos dejan algunos drops A donde vais jóvenes Si quieres pasar Tendréis que pasar La prueba de velocidad Debes golpear el bloque Que aparecerá en la pantalla Inferior en el tiempo asignado Si lo conseguís Os dejaré pasar Al resto de la cueva ¿Cómo lo suponía? ¡Guau! ¡Vaya, vaya! Esto sí es una pista Como que no todo el momento Nos vamos con la bola Hora de la bola No, los bloques los dejaré Después Y listo Conseguimos pasar A la primera Genial Si así fueran los combates Pero quiero devolverme Porque no quiero dejar ningún bloque Listo Luigi Hora de conseguir dinero Medalla de defensa grande Veamos que significa esta medalla De por sí No Generalmente no conseguimos Genial en nuestro standard Así que Poco importa Vamos a ver si hay una tubería Sí Efectivamente Ahí podemos regresar Con los bebés Con los bebés Ahí tenemos Una judía Una judía más En nuestro inventario Bebés contra bombas Lo más recomendable Es que Es seleccionar El que no Incluya uno Para no Tener solamente Un solo punto De Mejora Vamos a curar A los bebés Ya que Los dejaron Para el arrastre Y listo Vale Un segundo Aquí parecen llaveros He notado Un dato curioso Que en este menú Que ahí parecen Como si fueran llaveros Let's go Nos volveremos A ver Buu morado Es Esos buu No conviene Ah Aquí viene Vaya vaya Contraataque Eliminado Y con eso Ganamos Experiencia Y ganamos Como todos Los campeones Vamos a explorar Por acá No sé Con ese color Me da La impresión De que es Hielo Una julia Más Por aquí Vamos a ir Por Esa tubería Listo Y ahora Un segundo Ah Por aquí No es Un momento Veamos Si los Bebes hermanos Ah Si Es arena No hielo Si fuera hielo Yo no podría Enterrarse Ups Y eso Wow Si hay guys Con cañones Bungal De élite Interesante Le tumbamos Un cañón Oh oh Por ahí Viene el otro Ups Me quedo Que botón Y The timing También Vamos Con las flores De hielo Genial Bueno Logramos Quedarnos Con un genial Y lo Genial Es Quitarle El cañón A ese Chaigai Ups Aún no puedo Predecir Ya que queda uno Porque no vamos a usar Esta Este caparazón Ups Me equivoqué Botón Y ganamos Perfecto Perfecto Y ganamos Una flor Tandem Vaya Vaya ¿Quién Iba a decir Que los Chaigai Me dan Un ataque Sorpresa Aquí viene Nice Hay que mirar Hay que mirar Las sombras Wow Aprendí Su patrón Genial Me Me moré Aún no sé Cómo es Vaya Vaya Quien Me hubiera Dicho Que Uno Que un Un Sin farón Sin faraones Estuviera dentro De su Sarcófago Había dos En lugar de uno En ese Sarcófago Quien Iba a decir Y ganamos Más Trampolines Podría Me pondría A usarlos A emplearme A usarlos Wow Genial Conseguimos El cañón Y Aplastamos Enemigos Dos pájaros Y de un Solo tiro Que curioso Ese El Chom El Poké Chom Es bastante Curioso Porque Para atacar Atacar Siendo Atacamos Siendo Perseguidos Por el Chom Aún Me cuesta Mucho manejar Ciertos Tandem Pero Con la práctica Se hace El maestro Voy a explorar Más Y ahora Si Hora De Enviar A los Hora De Dejar A los Bebes Y Listo Voy a Dejarlos Por ahí Porque Hay Algo Hay Algún Lugar Donde Quiero Ir Que Es Este Y Para eso Necesitamos La Bola Duo Porque Porque Así Puedo Pasar Tranquilamente Así Podemos Pasar Tranquilamente Y Ahora Si Me Haya Ataque Grande Pimiento Rojo Y Pimiento Y Minero Un Segundo Hay Algo Más Que Quiero Hacer Antes De Recoger A Los Bebes Ultra Champies Y Dinero Y Ahora Si A Recoger A Los Bebes Veamos Vaya Vaya Mira Cuanto Tiempo Llevamos Explorando Vaya Como Que Enfrentarse A Los Enemigos Como Que Quita Tiempo Vaya Vaya Mira Cuanto Tiempo Pasamos Enfrentando A Muchos Enemigos Como Que A Partir De Ahora Me Va A Tocar Que Cortarlos Porque Para Así Hacer Más Menos Largo El Video Aquí No Hay Nada Más Que Enemigos A Mi Me Gusta Explorar Todo Y No Dejar Nada Por Ahí Atrás Me 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 Encantaría Seguir Adelante Como Pero Como Dije Voy a Seguir Explorando Una Podría Más Parece que Ya Un momento Hay dos Caminos Ah No Ese Es Es El Que Vine Así Que Por Aquí No Es Como Que Voy A Terminar Dando Vueltas ¿Verdad? Hora De Ir Por La Judía Una Judía Más Por Aquí No Alcanzo Creo Que Quiero Saber Para Qué Son Las Bolas Duos Voy A Saltar Por Acá Y Ya Es Como Jugar Al Frogger Me Cuesta Mucho Hay Hay que Calcular Muy Bien Dónde Saltar Há 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 Eso me Recuerda A Frogger Me equioque, vamos, concentración, al ver tanta velocidad me pone nervioso No, 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 no Al fin llegué Ya, creo que es para... Creo que esto es para... Para estas plataformas Y vamos a invocar a los bebés Muchas gracias Baby Mario y Baby Luigi Ahora, que siga la aventura Hay mucha... Vaya... Pero mira esa cantidad de bloques Como que ya empieza a entender como es el patrón de los... de ataque esos... Chai Guys con cañones... de esos Boom Guys Y es nada más y nada menos que... La posición de sus manos en su cabeza Como que ya... Ya hemos... Limpiado la zona de enemigos Y ahora sí, a continuar Shaijo Vamos a explorar para acá Aquí hay bloques... Y enemigos Eliminado... Por aquí no hay nada más... Bueno Luigi... Hemos conseguido una ultra pastilla... Y... Ahí vamos... ¿A dónde está la tubería? Vaya... Eso sí que fue un camino bien largo... Tengo el resentimiento de que nos enfrentaremos a un jefe... Si les gustó... No olviden darle... Un champi like... Suscribirse si todavía no lo están... Activar la campanita para recibir las notificaciones... Y por qué no... Compartir el video con sus amigos... Eso es todo amigos... Aquí Mr. Jonathan... Y nos vemos... La próxima... Hasta luego... ¡Gracias!